mira como digo siempre zoom tiene un montón de cosas que son basura generalmente todo lo que es aplicado a guitarra esto basura es horrible ahora si vamos a lo que hace zoom para grabación tanto de audio como de vídeo es todo bueno muy útil fácil de usar y no muy caro así que es como decirte bueno lindo y barato es fácil de recomendar como que es algo que anda bien todas estas cámaras y también las grabadoras de audio de zoom son buenas no quiere decir que sea la calidad de una cámara profesional no nada que ver están bien aquí quiero decir con esto que están bien están bien de la misma forma que está bien una cámara zb1 o similar la zb1 es de sony si que es una cámara típica para bloggers bueno esa cámara está bien de la misma forma la zoom está bien hay varias cámaras en ese rango de precio y en ese estilo que están bien son cámaras profesionales no zafan muy bien si yo gastaría plata en eso personalmente no porque tengo el iphone 14 pro max que firma de puta madre entonces para qué voy a gastar en una cámara que no filma mejor que el iphone no tiene sentido si tengo que comprar una cámara compro una cámara profesional ahí está el tema pero dicho sea de paso si no tenés el iphone 14 pro max o teléfono similar con una muy buena cámara bueno está buenísimo si estás necesitando algo que filme en 4k y que te dé una calidad más que aceptable estas cámaras zoom o la que te dije la sony la bz1 cualquiera estas opciones son buenas así que nada eso es lo que opino de zoom todo lo que es para guitarra o bajo es una basura ahora todo lo que es para grabar vídeo y voz anda bien es súper recomendable yo de hecho en su momento hace mucho tiempo estamos hablando más de 15 años usaba para grabar vídeos de los que tengo subidos en mi canal si una grabadora de audio de zoom estéreo que era lo que hacía en ese momento todavía no tenía ni mi interfaz de audio y los vídeos grabarlos con el sonido de aire de la cámara que tenía que una sony vieja de estas chiquitas que salía el foco en la lente que salía así que el zoom el audio era horrible entonces me compré esa grabadora zoom que era la h2n creo o algo así h3 no importa y el audio pasó a ser mucho mejor y estaba en estéreo etcétera después de eso ya me pasé a interfaces micrófonos y bla 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 pero seguí usando mientras tenía mi primera interfaz y mis primeros micrófonos seguí usando la grabadora esa zoom como para dar un sonido de ambiente es decir microfonía mi caja bien de cerca como se hace en un momento de grabar en un estudio y después para tomar un poco de sonido de ambiente y mi voz cuando hablaba usaba esa cámara zoom con lo cual salí mosquita este el resultado estaba bueno después cuando era que estaba tocando lo mezclaba los dos audio entonces tenía como un reverb natural por lo que no no de un reverb agregado sino de eso que había grabado con con la grabadora zoom así que hasta que lo dejé de usar porque bueno me empecé a hacer las cosas de la forma que se deben hacer sí pero bueno son buenos productos así que sí recomendables